¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, les cuento que estoy acá editando un video un video que les grabé hace poquito bueno, hace ya ratito de una receta súper rica que le copié a mi compañía Elizabeth unos camelones de espinaca con queso rico, están bien deliciosos, entonces se los quise grabar y lo estoy editando y me estoy dando cuenta que sin querer quizás borré el video o el clip de la bienvenida al video no tiene audio en donde les estoy hablando y contando qué es lo que vamos a utilizar. Voy a dejar acá este videíto y yo espero que les gusten, bienvenidas al canal bienvenidas a un video más vamos a comenzar con el video del día de hoy los ingredientes que vamos a utilizar es espinaca queso ricota, queso mozzarella lasaña y cualquier salsa marinara bueno, entonces lo que vamos a hacer es, a ver si la luz no me quiere ayudar bueno, entonces lo que vamos a hacer chicas es en este bowl o en este tazóncito voy a poner pero no voy a meter esto porque le acabo de dar a Maylene su almuerzo ella va a almorzar con angelito van a almorzar papitas con huevo que les hice ayer porque esto ya me agarró en la tarta entonces ellos tienen que comer ¿verdad? entonces por eso les les hice a ellos aquí voy a hacer la mezcla pero antes de hacer la mezcla por Dios santo tengo que poner las las hojitas de lasaña entonces voy a poner a comenzar a hervir agua en agua hervida voy a poner la lasaña que la tengo por acá para esto estoy utilizando queso ricota queso mozzarella espinaca black pepper sal y una salsita marinada que a mi me gusta mucho es esta la Raos ya se las mostré a mi me gusta mucho es bien buena iba a saltear las espinacas pero mejor no las voy a saltear las voy a dejar así las voy a poner y pues aquí está la lasaña que voy a utilizar miren es esta la que voy a utilizar entonces voy a estar poniendo quizás unos unos ocho unos ocho de estas bueno aquí está la la lasaña estas las voy a poner ya cuando esté hirviendo el agua las voy a poner acá en un ladito no ahí no aquí las voy a poner ok y acá voy a mezclar el queso ricota esta receta es de Elizabeth ella hizo unos canelones no unos canelones no una lasaña de queso que a mi me encantó y a mi me encanta la lasaña y me gusta mucho antes me gustaba más la pasta o sea me gustaba más comer así como cositas comida italiana como la lasaña el espagueti y todo eso pues bueno acá tengo el quesito ricota al queso ricota también le voy a agregar le voy a agregar queso mozzarella y queso parmosano este es el que yo estoy utilizando pero usted puede utilizar el que a usted le guste más le voy a poner pastán ay que bueno ahí está y ahora le vamos a poner queso parmesano ahí también yo tengo este que también es de la marca de Chibi es queso parmesano granulado le vamos a mezclar acá ok ok le vamos a poner la espinaca mmm bien bueno no va a quedar yo he visto que es espinaca congelada la que les le ponen pero yo le voy a poner así la espinaca no la piqué vean ahí así me quedó la mezcla se ve bien buena la mezcla acá le voy a poner un poquito de sal y pimienta un poquito de pimienta un poquitín porque los niños van a comer mmm y un poquito de sal porque espero que la lasaña ya lleve sal bien bueno hoy también el queso parmesano ya lleva sal con un poquito saladito bueno si quieren no le pongan mejor sal yo creo que esto ya me quedó salado esperemos que no pero aquí vamos venimos mezclando mezclando para que la pimienta no quede en un solo lado bueno ustedes ya saben ahí vamos y ahora vamos a esperar en todo lo que se cocinan las lasañas yo voy a poner a precalentar el horno lo voy a poner a 350 grados y lo voy a hornear como por unos 15 minutos 15-20 minutos ahí está listo lo voy a probar no me quedó salado no no, nuestro salado está bien bueno mmm rico la realidad es que mientras uno cocina en su casita también está lavando también está viendo el niño barriendo limpiando entonces ahorita voy a sacar la ropa de él eso ya se sacó y voy a ir sacando ok, aquí tengo la ropita en lo que el agua está bueno, ya está el agua voy a poner los canelones yo sé que los canelones se hace con una pasta específica de canelones pero yo no tengo y tengo todos los ingredientes para hacerlo excepto esa pasta entonces yo por eso estoy utilizando pasta de lasaña vamos a ver cómo queda creo que yo alguna vez ya los he hecho así con pasta de lasaña y creo que me quedaron bien ya tenía mucho que no hacía lasaña hicimos lasaña con Elizabeth para año nuevo y nos quedó bien buena yo comí como tres días lasaña y no me aburrió porque como les digo me gusta mucho ahorita vamos a ir a doblar esa ropita no, ahorita no podemos ir a doblar la ropa porque esto ya está no puse a calentar el horno no, lo vamos a poner a calentar el horno a 350 les dije ¿verdad? a ver si no hay aquí miren como toda tía guardando el comal en el horno no, 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 no no. Y pues bueno, después de ponerle como una camita de salsa a la bandeja en la cual vamos a poner nuestros canelones. Y luego vamos a comenzar a rellenar nuestra lasaña con el queso que ya tenemos preparado, con la mezcla, que sería el relleno, espinaca, queso ricota, queso mozzarella, queso parmesano. Y una vez que lo tengamos ya como bien rellenito, lo vamos a ir poniendo en la camita de salsa que tenemos ya preparada y listo, así de fácil. Les cuento que a mí me salieron 8 canelones, no me sobró nada de relleno y eso me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez los tenemos ya listos, acostaditos en su camita de salsa, lo que hice fue le puse salsa marinara encima y después le puse un puñito de quesito a cada canelón, queso mozzarella y también queso parmesano. ¡Gracias! ¡Gracias! Después lo metí a 350 grados al horno como por alrededor de 30-35 minutos y así quedaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren chicas, así quedaron. Vamos a probarlos aquí con ustedes para ver si sí o si no. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! Pero está caliente todavía, lo voy a quemar. ¡Mmm! 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 Me encantó. Me encantó. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!